Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Sombras de Mordor Y esta vez continuamos con el tercer caudillo fuera de la jaula Ortoj, hijo de Troll Solo los arrogantes intentan domar la naturaleza Suelta a los caragors de ese necio caudillo ¿Habéis visto al jefe últimamente? Creo que el idiota ha caído en manos de ese apestoso tarco Puede que haya un puesto libre en la tropa Maravilloso, 5 de 32 No se montan, se matan Igual que los graugs, las ratas y los humanos Recoger ¿Me pregunto? Madre mía A ver, eh, ay No ¿Eres Azalas o Gildas? ¿Por qué no aparece nada en este almanaque? Bueno, solo hay un modo de estar seguro Salud Y ahora, a esperar O me cura la fiebre O acabo conmigo en cuestión de segundos Ni una cosa ni la otra Para que te haga efecto tendrías que molerlo Tú Eres la proscrita Soy Eri No pude darte las gracias, Montaraz No hay muchos como tú en la Puerta Negra El deber acalla la bondad en esta tierra Por eso deserte Soy Jirgon ¿Cómo llegó el martillo a ser tan poderoso? Prometí a Yoreth que algún día viajaríamos hasta el Anduin Cuando Dir-Hael fuese mayor viajaríamos hasta allí juntos Y contemplaríamos los pilares de los reyes Bien Espero que el pueblo de Jirgon consiga escapar No sé dónde volverás a ver a tu familia La maldición de los hombres escapa a la visión de los elfos ¿Qué es esto para morir? Mika, Wink 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 Hijo de Troll Está ahí Con sus dos guardaespaldas Ni va a ser menos Lo mismo, puedes llevar una armadura, que parece el del ejército de Estados Unidos. ¿Por qué señor? ¿Por qué se gastan estas aguas? Deberé sufrir. ¡Aquí abajo! ¿Quién se va a ir, eh? ¿Quién se va a ir? ¡No vuelvas a intentarlo! Pequeño hijo. ¡Eso ya lo has intentado! ¡Es el Montaraz! Sí, lo consigo. Coge unas gotas de mi sangre, Montaraz. Llévatelas... ...para que estemos siempre juntos. Como lo vea de nuevo, lo mato. ¡Orthrog, hijo de Troll! ¡Derrotado! ¡Logres bloqueado! ¡El talón de Groh! Aquí tendríamos el señor que ya ha muerto. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, maravilloso! Bueno, chicos, lo vamos a seguir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un me gusta o un favoritos que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Apú! ¡Vamos! ¡Apú! 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 ¡Apú!